Buenos días para todos, vamos a charlar un poquito, a explicar esta ordenanza tan importante que salió allá por el mes de octubre, en el cual es un gran avance para todos los deportistas amateurs de nuestro partido, que gracias a esta gestión, dirección de deporte, consejo y la parte administrativa y ejecutiva, se está llevando a cabo. Dami le va a pasar a explicar cómo se fueron presentando estos proyectos, la cantidad, la verdad que estamos muy contentos por ser la primera etapa de esto, la cantidad que hemos recibido, muy satisfactoria. Ahora Dami le va a explicar, pero decirle que estamos contentos de todos los proyectos que hemos recibido. Bueno, muchas gracias. En mi caso acá estoy como integrante de la comisión que decide dónde se van a destinar los fondos. Recordemos que esta comisión está integrada por alguien de deportes, en este caso Guillermo Escarafía, alguien representando al deporte de la Mauter, como es Cintia Monassi, y en mi caso representando al Consejo Deliberante. Queremos agradecer, antes de arrancar, quiero agradecer a la predisposición de la gente de deportes, que aunque Guille todos sabemos que está convaleciente, Guillermo Escarafía me refiero, y todavía no puede volver, los chicos de deporte con el boli, yo le digo boli, a la cabeza han tomado este proyecto y han trabajado muchísimo. Como decía recién, boli, la repercusión ha sido muy buena, hemos tenido 34 proyectos, por eso también queríamos pertinente informar cuáles van a ser las bases y las condiciones de qué proyecto se va a aprobar y cuáles no. Como siempre dijimos en primera instancia, este fondo, que el total son 6.325.000 pesos, que en la primera etapa se van a otorgar 3.800.000 pesos y queda el resto para una segunda etapa para el mes de septiembre. Como siempre lo planteamos, este fondo está destinado a desarrollar a aquel deportista que tiene posibilidades de ser de élite, que tiene posibilidades de llegar a la alta competencia. En esta primera etapa hemos visto de los 34 proyectos algunos que no estarían dentro de esta categoría, pero bueno, es importante también ver qué población tenemos de deportistas que tienen necesidades. Para hacer una mayor y mejor clasificación con la potestad que nos da la ordenanza, esta comisión decidió que los deportistas vamos a tener que dividirlos en tres niveles. El tercer nivel, acá vamos a ver muchos chicos, muchos jóvenes y algunos hasta niños, según los deportes, a veces la edad de desarrollo es diferente. Entonces no es lo mismo una gimnasta que su explosión es a los 14, 15 años, que un maratonista que la explosión es 26, 27 años. Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas. El primer nivel, el tercer nivel, son aquellos deportistas que tienen una proyección más bien local, zonal o que recién comienzan. Como decía, porque iba a haber muchos jóvenes, muchos chicos. El segundo nivel son aquellos deportistas que ya tienen un desarrollo que llega a la provincia, que tienen torneos provinciales o que tienen una edad que les permite desarrollarse. Y la última, esos son los deportistas que están ingresando al mundo de la alta competencia, que tenemos cinco deportistas en este proyecto, que quizás sea donde vayan los subsidios más importantes. El nivel también implica qué tipo de subsidios, el monto que se va a dar a cada subsidio. Esa era una parte de la ordenanza que la vamos a tomar, esos parámetros para poder decidir. Después tenemos los clubes. Y acá hay dos posibilidades. Tenemos los clubes que tienen todo en regla, que lamentablemente son muy pocos. Y esos clubes tenían la posibilidad de presentar proyectos de infraestructura, por ejemplo. Tenemos tres clubes en esas condiciones que han presentado sus proyectos, los estamos evaluando. Obviamente es muy difícil con el monto que tenemos, por más que es muy importante, cumplir con todo lo que nos piden, pero sí va a ser una ayuda. Lo mismo con los deportistas de alta competencia. Hay proyectos realmente muy interesantes, pero muy onerosos. No vamos a poder cumplir con todo, pero sí vamos a poder colaborar. Y después tenemos los clubes que por ahí no tienen los papeles al día. Y acá quiero hacer una aclaración. Hace un mes vino gente de dirección, de directores del Club de Barrio, del Club de Nobra, del Ministerio de Deportes. Y nosotros cuando hicimos la ordenanza discutimos bastante con los contadores para flexibilizarlo. Pero bueno, no se puede. Los directores nos dijeron qué parámetros tomaban y son los mismos que tomamos nosotros. Personería jurídica al día, cuenta bancaria para dónde depositar el dinero, no se le da a una persona sino que se le deposita en una cuenta bancaria, un estatuto y todos los papeles necesarios. Son los mismos parámetros de nación que maneja la municipalidad. Entonces nos encontramos que hay clubes que van afuera. Como esta ordenanza tomamos el recaudo de que el municipio podía presentar un proyecto, lo que hicimos fue de aquellos clubes que lo pidieron, aquellos clubes que presentaron su proyecto para materiales deportivos, el municipio a través de la dirección de deportes presenta un proyecto para poder otorgarle lo máximo que se pueda a estos clubes de elementos deportivos. Digo, aquellos que presentaron. En esa misma reunión comentamos el tema del fondo deportivo, estaban casi todas las instituciones, así que todas estaban informadas. Algunas hicieron consultas telefónicas o personales, después decidieron no presentar. Pero sí, los que han presentado lo vamos a poder, desde el proyecto presentado por la dirección de deportes, al menos ayudar con materiales deportivos. Y también se tomó la decisión de colaborar con materiales deportivos aquellos deportes que empiezan a surgir. Caso handball y caso atletismo. Cuando hablamos de atletismo no hablamos del pederetrismo, sino hablamos de lanzamiento de jabalinas, de otro tipo de atletismo que generalmente no es lo que más se desarrolla. Entonces, eso también fue decisión nuestra, aportar humilde, pero con un aporte concreto a esos deportes para poder desarrollar. Porque son deportes que en el desarrollo competitivo, en el desarrollo olímpico, que es donde juntamos, parece un sueño grande, pero hay que empezar por eso, son los que más suman. Y son donde menos representación tenemos. Por eso creo que es importante aclarar también que esto está destinado al desarrollo de deportistas elite. Por más que Dizamater es para el desarrollo de aquellos deportistas que pueden llegar a la elite o a la alta competencia. Algunos a nivel nacional, otros internacional. Básicamente queríamos explicar eso para dejar bien en claro y para decir que ya terminó la etapa de recepción y empezamos a trabajar en la selección. Lamentablemente algunos no vamos a poder cumplir. Hubo también emprendimientos privados de profes o de gimnasios que acercaron su proyecto, muy globables y muy interesantes, pero no ingresarían en este fondo porque es para instituciones deportivas o para deportistas. Sí hay muchos deportistas de ese sector que posiblemente puedan tener el apoyo que necesitan. Bueno, básicamente era eso lo que queríamos decir. Cuáles son los parámetros que vamos a tomar y las primeras decisiones que tomó la comisión. Y ahora vamos a entrar en una etapa de hablar con algunos deportistas porque nos encontramos que los que presentaron de proyecto aún han crecido o tienen otros objetivos y para hablar y que nos comenten también acerca de esos otros objetivos y para poder hacerlo lo más transparente posible el otorgamiento de fondos. Esto es por ordenanza, tenemos que tener requisitos y queremos dejar sentado todo por escrito en actas de por qué a quién y por qué no a quién y tener también una entrevista con ellos para que nos brinden información más allá del proyecto frío que pueda haber en un papel. Básicamente era eso lo que le queríamos comentar, abiertos a cualquier pregunta que nos quieran hacer. La etapa más o menos de selección, ¿qué tiempo conlleva la etapa de selección? Mirá, la selección ya en medio empezamos. Hay que tener en cuenta que tenemos marzo para hacerlo pero normalmente las becas van a salir con el mes de marzo inclusive. También la charla, y es muy bueno, mirá, es tu pregunta, despierta otra cosa. También vamos a consensuar con los deportistas a los cuales se va a otorgar la beca, cómo le conviene, si mensual, si en un solo pago, buscar de la vuelta en qué momento porque los objetivos son muy disímiles. Y la fecha, como te digo, tenemos marzo para hacerlo. Yo no creo que tardemos más de 10 días en resolver porque ya hemos hecho la primera selección, ahora estamos hablando con especialistas de cada deporte y con distintos deportistas. No creo que sea los 10 días para poder tener una decisión. Lo único que me gustaría preguntar, aquellos clubes que por ahí no estaban con todos los papeles, como decían, en regla, como para poder gestionarlo y ahora ponele que lo hayan logrado. Estar a tiempo ya no, ya cerró y no hay posibilidad. En esta etapa no, tampoco tenemos conocimiento que alguien haya podido solucionarlo. Sin embargo, en julio y agosto hay otra etapa que lo hicimos así, porque bueno, por ahí hay deportistas que van a tener becas hasta septiembre, otros hasta fin de año y después por ahí hay proyectos específicos para el verano. La próxima se podrán presentar sin ningún problema. Bien, es importante, perdón, Dami, remarcar y recalcar que el tiempo, el periodo de presentación de proyecto ya pasó, fue todo enero, todo febrero. Como dijo Damián, en marzo se van a analizar y quien nos lo haya presentado después va a tener una chance a mediados de año, pero que ahora no va a estar, porque por ahí no vamos a encontrar que se nos acerquen después a decir y por ahí nosotros no entramos. Bueno, estuvo, se convocó, se habló por privado, diferentes charlas con diferentes personas que sabemos que no han presentado, que se nos acercaron pero que no lo presentaron. Bueno, que en esta etapa no van a estar por el hecho de no haber ni siquiera por ahí presentado el proyecto. Y remarcar también que es con proyección a élite, remarcarlo porque hemos recibido muchos y lo más importante es que sea con la proyección necesaria. Lo último, una pronta recuperación a Guille. A Guille, sí, ya lo vamos a tener pronto. Que está enjaulado en la casa, seguimos trabajando porque nos juntamos a la casa de él para trabajar, pero bueno, una pronta recuperación y igual quedó en buenas manos Deporte y están trabajando muy bien los chicos. Bueno, muchísimas gracias.